Cuando te abres la puerta, lo primero que ves es la obra El Taller de Orozco. De manera que si tú no tienes nada más que hacer y el maestro Orozco no tiene nada más que platicar contigo, de inmediato te puedes retirar de la casa. Pero si eres alguien que Orozco tiene interés de platicar contigo o es alguien que ya directamente lo conoce y van a platicar, tomarse un tequila o comer algo, entonces ya puede pasar a la parte íntima de la casa y pasa por esta transición que es el patio central y entonces a la parte privada de la casa que es donde está el comedor, la cocina e incluso la azotea, terraza que es también la parte más interesante de la casa.